No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Sí, es un homenaje que es un impulso de gente particular. El amigo Pepo Telmo, la agrupación 649 más Malvinas Argentina. Se suma a esto el apoyo de Veteranos de Guerra, la dirección de Veteranos de Guerra, su referente Rubén Pavlos y todos los muchachos Veteranos de Guerra de Bariloche. Y también se sumó al homenaje, impulsado por particulares, la Intendencia. Va a ser el 2 de mayo próximo, el día jueves, a partir de las 11, va a durar una media hora. No queríamos dejar pasar el momento de homenajear a los caídos en el crucero General Belgrano. Y en este crucero también hay que hacer referencia a un héroe nuestro, que es Héctor Omar Gorocito, que fallece en el crucero General Belgrano. Y lo que queríamos es un homenaje, básicamente. Un homenaje que es bandera media asta, el himno y algunas palabras alusivas. Muy importante nombrar el hecho de Malvinas en nuestra tarea, tanto de docente, de particulares, malvinizadora, al contrario de lo que ocurrió muchos años, que al contrario era desmalvinizadora. En este contexto hay que nombrar que es la idea de insistir que el crucero fundido en función de una guerra con la OTAN, una guerra anticolonial, y no fue solamente un hecho aislado de la política de la guerra, sino que tiene que ver con una tradición de Argentina, un reclamo de muchos años, de centenario de reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, que a veces queda en el olvido por el tema de la guerra, ¿no? Pero la guerra nada más que un evento dentro de la tradición anticolonial argentina. De hecho, en ese marco hay una calle, ¿no? Aquí haciendo homenaje a esa fecha, que está justamente contigo al barrio 2 de Abril, que es la avenida Crucero Belgrano. Claro, y hay que rescatar que desde la participación ciudadana se dio un pulso a este recordatorio, y hay muchos lugares de memoria, por así decir, vos tenés en el barrio 2 de Abril, tenés las plazas diferentes que se llaman Héroes Malvinas, nosotros que acá tenemos una placita que se llama La Hermanita Perdida, en homenaje también a la Isla Malvinas, y bueno, todo esto forma parte de iniciativas ciudadanas que hacen que no perdamos ese horizonte de olvidar, de no olvidar a los que quedaron en las islas, no olvidar el reclamo de la soberanía, y homenajear también, no solamente a los muertos, sino a los que llegaron, a los que volvieron. Repetimos, entonces, día y horario. Día jueves a las 11 en el Centro Cívico, si las condiciones del tiempo no permiten el aire libre, vamos a ocupar la sala de prensa, por así decir, de 11 a 11 y media. Es un acto corto, pero queremos que sea significativo y emotivo.